Hola amigos, un saludo desde Sri Lanka. Estamos en Gol o Galle, dependiendo del idioma en el que lo pronunciemos. Y bueno, hemos venido a Camorra del Sur, en esa playita de allí. Ahí al fondo tenemos lo que es la ciudad amurallada, la época holandesa, no estuvieron los pobres. Bueno, pues primero hemos venido aquí a un templo de Camorra del Sur y vais a frentear aquí a los monjes que desembarcan y sufren. Y aquí tenemos uno de los Budas gigantes, probablemente cuando alcanzan Nirvana. Bueno, un saludo desde Sri Lanka, segundo día, me está gustando mucho, esperemos que siga igual de bien.